Mi nombre es Aidea Sánchez Flores, vivo en la comunidad de Piatista, el Perú. Antes, desde lejos traíamos el agua, o lavar las ropas íbamos lejos. Ahora tengo en mi vivienda, en mi casa, que ahora tenemos el agua potable y el saneamiento para el consumo de mis familias. El agua es vida, es saludable para nuestra familia. Gracias por ver el video.